Narraciones bajo la luz del alma Sin duda alguna, la Navidad es una de las festividades más importantes a nivel mundial, y la favorita de la mayoría de las personas, ya sea por la cena navideña, los regalos, los dulces, el vino o la música. Una época que celebra el nacimiento de un personaje muy importante para el cristianismo, Jesús de Nazaret, el hijo de Dios. Pero existe otro personaje casi igual de importante y amado que el mismo Jesús, un personaje al cual los niños de todo el mundo le escriben cartas para pedirle juguetes y dulces, y el cual es tomado a día de hoy como el ícono popular de la Navidad. Estoy hablando de Santa Claus, también conocido como San Nicolás o Papá Noel. Este es un personaje que muchos creen inspirado en Nicolás de Bari, un santo cristiano del siglo IV, de lo que ahora conocemos como Turquía, y el cual tradicionalmente trae regalos la noche de Navidad para todo aquel niño que se portó bien durante el año. Pero, ¿qué pasa con todos los niños que se portaron mal durante el año? Hay quienes creen que San Nicolás dejara un trozo de carbón para todo aquel niño que se portó mal durante el año. Pero hay quienes creen algo más. Hay quienes creen en una abominable bestia, una criatura o demonio, que trae como regalo un destino cruel y mortal para los niños mal portados. El Krampus El Krampus es una criatura de orejas de elfo y unos grandes cuernos del folclor de los países alpinos. Según la leyenda, esta criatura castiga a los niños malos durante la temporada de Navidad, en contraste con San Nicolás, quien premia a los niños buenos con regalos. Se dice que el Krampus captura a los niños particularmente traviesos en su saco y se los lleva con él a las profundidades del infierno para devorarlos completamente. Su misión es amedrentar y espantar a los niños para que así logren portarse bien. Según la leyenda, este demonio aparece en la noche del 5 al 6 de diciembre, merodeando las calles durante esa noche, en lo que se conoce como Krampusnach, la noche del Krampus en alemán, ya sea solo o junto a San Nicolás, haciendo sonarse en cerros y cadenas oxidadas para asustar a su presencia. Su apariencia es representada por una criatura parecida a un íncomo. Su rostro diabólico está adornado con cuernos en la frente, una larga lengua roja y una cabellera negra. Tiene el cuerpo cubierto con un tupido pelaje oscuro y sus patas son de cabra, similares a las de un fauno. En la mayoría de imágenes es mostrado con una canasta en su espalda, en donde colocará a los niños malos para llevárselos al infierno y posteriormente comérselos. Pero, ¿cuáles son los orígenes de este demonio navideño? De acuerdo con la revista Lafarion, la palabra Krampus proviene del antiguo alemán Krampen, que significa gacela o garra. En países como Austria, Hungría o Alemania, existe una tradición que actualmente es llamada como carrera del Krampus, en la cual los adultos se visten de demonios y portan antorchas mientras asustan a las personas en las calles. Así que si te portaste mal este año, será mejor que cierres puertas y ventanas, si no quieres encontrarte con Krampus esta madrugada. Si eres un niño mexicano o de algún otro país de América, no debes preocuparte o temerle al Krampus. Esta especie de cabra demonio, que tiene una lengua muy larga y puntiaguda, y colmillos afilados, aparece en Austria, Alemania, República Checa, Eslovenia, Suiza, Croacia, Hungría y algunas partes de Holanda. Cada fin de año, y no precisamente para dar saludos navideños. El Krampus llegó a estar prohibido por el régimen fascista austriaco, pero la tradición sobrevivió, y hoy en día hay pueblos donde a Santa Claus lo vuelve a acompañar su fiel escudero en forma de personas que, al igual que el Krampus de antaño, van agitando cadenas y cencerros, para asustar a los niños malos. A lo mejor eso de raptarlos y comérselos, quedará para después. Espero que se hayan portado muy bien este año, sin importar si eres niño o adulto, no me gustaría que fuesen devorados, por un monstruo infernal. Gracias a todos por apoyarme en este proyecto, y espero de verdad que les gusten mis videos. Sé que ha sido un año muy difícil, al igual que el anterior, por culpa de este virus que seguramente, ya cobró más vidas que el mismo Krampus. Pero debemos ser fuertes y responsables, para poder acabar con este problema, que nos afecta a nivel mundial. Les deseo que pasen una cálida, y amorosa noche buena, bajo la luz de la luna. ¡Feliz Navidad, pequeño gris!